Hola a todos A todos, acá estoy haciendo un nuevo video para mi blog en www.logic.net Esta es la tercera parte de esta serie de videos en la que muestro como instalar aplicaciones no oficiales en televisores smart de la marca Samsung Recordemos que en la parte número 1 mostré como instalar esas aplicaciones, como descargarlas en nuestros televisores En la parte número 2 mostré un pequeño review de esas aplicaciones y como les prometí en esta tercera parte Vamos a ir un poquito más allá y vamos a crear nuestras propias listas de reproducción para tener nuestros propios canales Y así podemos disfrutar de la programación que nosotros querramos ver La idea de este video es hacerla de una forma bastante fácil de entender por el común de ustedes No me voy a ir o voy a intentar no irme en cuestiones muy técnicas para que el común de los usuarios No necesite precisamente tantos conocimientos de informática o sobre todo de lo que es programación o codificación Vamos a intentar hacerlo tipo receta de cocina Pero eso no quita que en algún momento yo me vaya con algunas cuestiones técnicas De todas maneras, como ya les dije, voy a intentar hacerlo de la forma más fácil para que ustedes lo puedan entender Y puedan ir siguiéndome paso a paso en la construcción de estas listas Recordemos que todo este tutorial va a estar basado en los programas que les mostré en la parte 2 Más precisamente, por ejemplo, en el Sayer Turk Nosotros teníamos una opción dentro del Sayer Turk Que era precisamente la lectura de listas de reproducción a través de memorias USB Así que van a necesitar un pendrive en el que ustedes puedan descargar la lista que vamos a generar en esta parte 3 del video En el Sayer Turk recuerden que la opción era la número 9 Van a entrar a la opción número 9 con el pendrive ya insertado en el televisor Y van a tener el archivo ya cargado que es el que voy a mostrar en esta parte De esta manera ustedes van a obtener todos los canales en forma de lista Y cuando accedan a uno de ellos van a poder visualizar el contenido del canal en sus televisores Tal cual lo hacen, por ejemplo, con una señal de cable o una señal de antena Para introducirnos un poquito en el tema voy a hablar en forma general en qué consiste un enlace IPTV Yo lo voy a utilizar en el blog de notas, el blog de notas normal que trae Windows Para explicarles básicamente cómo es o cómo está conformado ese canal IPTV Un enlace IPTV no es más que un canal, un canal de una transmisión de televisión a través de internet Entonces nosotros vamos a necesitar una conexión a internet lo suficientemente fluida Tal como decía la parte 1 y 2 del video De aproximadamente 6 megas de velocidad Básicamente un canal IPTV tiene dos líneas En una primera línea vamos a obtener el nombre del canal Que va a ser justamente el nombre que nos va a mostrar nuestro Smart en la parte izquierda Donde vamos a tener uno abajo del otro los diferentes canales Este nombre que nos va a aparecer acá en el programa, por ejemplo en Saber Turk O cualquier otro que ustedes utilicen para reproducir Va a ser el nombre que tengamos en la primera línea de nuestras dos líneas que conforman el canal Nosotros acá podemos tener diferentes formas en lo que es el nombre que ahora las vamos a ver Pero básicamente tenemos que entender que la primera línea siempre corresponde al nombre del canal La segunda línea es la más importante Es la línea que contiene el link o la URL del canal que vamos a reproducir No olvidemos que todo esto funciona a través de internet Así que este link y URL va a ser referencia a un servidor Que va a estar proporcionándonos esa señal de televisión Este link tiene que tener ciertas características que ahora las vamos a ver a continuación Acá hice un ejemplo de cómo podemos encontrar nosotros un canal IPTV Como les decía la primera línea corresponde al nombre del canal Yo lo llamé como canal número 1 a modo de ejemplo La segunda línea es la ruta, el dominio, al cual va a ser referencia ese enlace o la transmisión Este enlace para que sea reproducible en nuestro Samsung Debe empezar obligatoriamente con el protocolo HTTP Van a encontrar algunos enlaces que quizás comiencen con el protocolo RTMP Este protocolo no es entendible o no es legible por nuestro televisor Así que recuerden que como primer punto deben encontrar enlaces que comiencen con el protocolo HTTP Después tenemos el nombre del enlace que pueden encontrar de esta manera O bien empezando con el www También van a encontrar un puerto acá que puede ir desde el número 1 hasta un número de 4 o 5 dígitos Y fundamentalmente todo, toda la ruta Pero acá tenemos otro detalle Debe terminar obligatoriamente en el formato o la extensión M3U También van a encontrar algunos que terminan en M3U8 Esos también son entendibles por nuestro televisor Samsung Así que ya les digo Pueden encontrar enlaces tanto que terminen en .M3U o en .M3U8 Cualquiera de esos dos van a ser totalmente funcionales Aquellos que no terminan en nada Por ejemplo terminan las direcciones así sin punto Algunos pueden funcionar y otros no Yo me voy a centrar en los que sí o sí les va a funcionar Que son los que terminan en M3U o bien en M3U8 Bien, como ya les dije Todas estas dos líneas conforman un canal La idea es que nosotros vayamos pegando de internet Diferentes enlaces que correspondan a diferentes canales De esa manera ustedes van a tener algo de este tipo Canal número 1, canal número 2, canal número 3 Por ejemplo, acá yo hago 3 canales de ejemplo Donde tenemos nombre del canal, dirección del canal, número 1 Nombre del canal número 2 con su dirección Nombre del canal número 3 con su dirección Y así podemos tener indefinidamente canales que nosotros querramos Podemos armar una lista simplemente con 3 canales Una lista con 10 canales, una lista con 50 o 100 canales O lo que nosotros querramos Siempre los canales deben estar en esta forma Pueden tener saltos de línea o espacios De esta manera, no hay ningún problema Pero básicamente siempre respeta Nombre del canal con su enlace Nombre del canal y su enlace Nombre del canal y su enlace Bien, ahora que entendimos más o menos cómo funciona esto de IPTB Vamos a buscar esos enlaces en internet ¿Cómo se buscan esos enlaces? Muy simple Podemos ir a Google Y ahora que entendimos esto del formato M3U o M3U8 Podemos poner por ejemplo IPTB M3U8 o M3U Y fíjense que ya el buscador nos hace una especie de filtrado De las búsquedas más comunes Ahí nos devolvió diferentes links, diferentes sitios Que contienen esos enlaces actualizados por los usuarios A fechas bastante recientes Uno de los sitios favoritos míos Justamente es el primero que me devolvió Google Que es IPTBLinks.com Ese sitio está muy bien organizado Dado que tiene todos los canales por categoría Y además cuenta con un grupo en Facebook Que los usuarios van publicando enlaces actualizados todos los días El formato de este sitio es del tipo blogs En donde cada categoría tenemos diferentes enlaces asociados con esa categoría Actualizados del más reciente al menos reciente También Google les puede devolver con esa búsqueda que hicimos Blogs en las que también tienen enlaces IPTB Grupos de Facebook Sin embargo en este tutorial yo me voy a pasar en la página IPTBLinks.com Como les decía acá tienen todas las categorías de canales Vamos a entrar a una y vamos a hacer este video sobre por ejemplo IPTBLatinos Cuando entramos al enlace IPTBLatinos a la categoría esta Vamos a obtener como les decía los canales actualizados del más al menos reciente Ustedes ya se habrán dado cuenta como están compuestos estos dos canales Su nombre y su dirección Su nombre y su dirección También se habrán dado cuenta de que justamente estos enlaces Están en el formato adecuado que les decía anteriormente El enlace comienza con el protocolo HTTP En este caso no tiene ningún puerto, eso no es relevante Tampoco empieza con www, tampoco es relevante Pero lo que si es relevante es que termina en el formato que nosotros necesitamos M3U8 El segundo enlace también contiene el mismo formato HTTP y termina en M3U8 Si nos vamos a un día anterior Acá tenemos más enlaces En la que también tenemos un nombre del canal Y un enlace para ese canal No se asusten cuando encuentren con el nombre del canal Esta etiqueta que corresponde a una cierta codificación del enlace Esto no es relevante Simplemente entiendan con que toda esta primera línea Es el nombre del canal Y obviamente su línea inmediatamente siguiente Es la URL y la dirección de esa línea Empieza en HTTP Termina en M3U8 Todo este canal es perfectamente compatible con nuestro televisor Como pueden ver Una fecha anterior encontramos una serie de canales que comienzan con el protocolo RTMP Recuerden que este protocolo no es compatible con el televisor Bien, ahora que entendimos como encontrar los enlaces compatibles Vamos a ir armando en nuestro blog de notas nuestra lista de reproducción La lista que vamos a ir armando acá es una lista provisoria dado que necesitamos hacerle algunos tratamientos a esa lista para que sea 100% compatible para nuestro televisor De todas maneras lo que vamos a hacer ahora es ir seleccionando de los diferentes sitios que encontremos en Google Aquellos canales que nosotros querramos tener en nuestra lista Voy a armar mi lista solamente con 3 canales que voy a seleccionar de esta página IPTVLinks Por ejemplo, me voy a llevar Antena Latina Canal 7 Su nombre con su enlace Lo pego en mi blog de notas Me voy a llevar Color Vision Canal 9 Lo copio Y lo pego en mi blog de notas Clic derecho, pegar Un canal más a modo de ejemplo Por ejemplo, me gusta este Telefuturo Selecciono Copio Y pego Bien, ya tengo mis 3 canales totalmente seleccionados a mi gusto Repasemos Los 3 canales tienen su nombre y su enlace En los 3 su enlace son con protocolos HTTP Y los 3 terminan en formato M3U8 Bien, como les decía Ahora que ya tenemos mi lista temporal, mi lista provisoria Vamos a hacerle ese tratamiento final que necesita nuestro televisor Para que entienda definitivamente que acá tenemos 3 canales de televisión con sus correspondientes enlaces Bien, antes de pasar a la parte de codificación final Hacemos un paso al costado Y voy a mostrar Que forma tienen ustedes de probar estos enlaces Antes de convertirlos al formato entendible para nuestro televisor Esto que significa Que estos enlaces suelen durar un corto tiempo Como ustedes verán Las páginas están actualizadas casi día a día Esto es porque algunos enlaces funcionan simplemente 5 días, una semana Y otros quizás tengan mucha más suerte y duren un tiempo más Entonces, como nosotros sabemos que estos enlaces están activos en este momento Al momento de hacer la lista de producción Muy fácil En Windows pueden utilizar el programa VLC Player Es un programa gratuito Lo identifican automáticamente por este cono naranja Y en este programa ustedes van a poder probar estos enlaces Para ver si están funcionando o no Como lo hacen, muy simple Vamos entonces a uno de los enlaces que nosotros habíamos copiado Lo seleccionamos Desde el HTTP hasta el 8 O hasta el U En caso de que sea M3U Lo copiamos Vamos al reproductor Nos vamos a Medio Abrir ubicación de red Y en este campo vamos a pegar esa URL Lo pegamos Recuerden HTTP Todo el dominio Todo el enlace Los recursos Con el formato M3U o M3U8 Y le damos a reproducir Esperamos unos segundos Y si el enlace está activo Deberíamos ver el canal tal cual lo va a mostrar nuestro televisor Fíjense que el canal se ve perfectamente Bien fluido 100% activo y funcionando De esta manera ya sabemos que este canal está funcionando Lo mismo podemos hacer por ejemplo con nuestro canal número 2 Copiamos el enlace Nos vamos a Medio Abrir ubicación de red Pegamos Y le damos a reproducir Ahí lo tenemos funcionando perfectamente también Para esta parte de adaptación Vamos a utilizar un sitio Una página web rusa Que hace todo ese trabajo de codificación De forma automática De manera que nosotros nos tengamos que desentender De cualquier tipo de programación En el formato XML Que es el formato que nosotros vamos a tener que guardar Este archivo en nuestro pendrive Bien Este es el sitio web ruso Que va a hacer todo el trabajo de programación y codificación Para adaptar nuestros enlaces al formato entendible por nuestro Smart Básicamente cuenta con tres secciones Tenemos un cuadro de texto acá a la izquierda Una serie de opciones o un menú con su botón Y un cuadro de texto a la derecha Este cuadro de texto acá a la izquierda Vendría a ser la entrada en la que nosotros vamos a pegar Esos enlaces que fuimos sacando de los sitios En nuestro blog de notas Y a la derecha vamos a tener la salida que el programa va a entregarnos De forma automática Un detalle a tener en cuenta Es que en la entrada Debemos respetar el mismo formato que les vengo diciendo En donde tenemos El nombre del canal en la primera línea Y su enlace correspondiente en la segunda línea Y así podemos tener tantos canales como quisiéramos Y les digo esto porque justamente Acá abajo aclara Que no deben introducir enlaces Que contengan una cabecera Que se la denomina como Extm3u Con esto me refiero a que van a encontrar En algunos sitios Incluso en iptblinks.com Listas de enlaces En las que comienzan con la cabecera Extm3u Si este fuese el caso Lo que deben hacer es eliminar esta etiqueta Y les debe quedar tal cual Les venía mostrando Nombre del canal enlace Nombre del canal enlace Sin ningún tipo de cabeceras Bien Aclarado ese detalle Entonces ahora si Copiamos todos los enlaces Que fuimos recuperando De los diferentes sitios En nuestro blog de notas Lo copiamos Todo completo Y lo vamos a pegar En el primer campo De la izquierda De la página rusa Clic derecho Pegamos Bien Ahí lo pegamos Recuerde que pueden tener Acá un salto de línea o no Y además los nombres Pueden o no empezar Con la etiqueta Extinf Dos puntos Y el número De todas maneras Una de las cosas Que va a hacer este programa En forma automática Es identificar E eliminarnos Esas etiquetas Que están a la izquierda De la coma Que contiene la línea Con el nombre del canal En el menú del medio Tienen las diferentes marcas O formatos En el que el programa Va a basarse En la codificación De lo que nosotros Ingresemos en la parte izquierda Como nosotros Estamos haciendo Este tutorial Para televisores Samsung Vamos a marcar La tercera opción Que corresponde a Samsung Al pie del menú Tenemos dos botones Nosotros vamos a hacer clic Sobre el primer botón Inmediatamente Al hacer clic En el primer botón Obtenemos Todo el código Ya automáticamente Convertido Para nuestro televisor El programa Inteligentemente Ya nos generó Todo el código De forma automática De manera que nosotros Tenemos que desligarnos De lo que es La programación De un archivo En formato XML Lo que tenemos que hacer Entonces nosotros Es seleccionar Todo esto Copiarlo Y pegarlo En nuestro blog de notas Para seleccionarlo Vamos a hacer clic Sobre este primer botón Y automáticamente Nos selecciona todo Ahora si Hacemos clic derecho Copiar Sobre la parte azul Y lo traemos A nuestro blog de notas Nosotros teníamos Los tres enlaces Originales Ya esto no nos sirve Porque lo que necesitamos Es la versión Completamente Codificada De estos tres enlaces Así que los borramos Y en su lugar Vamos a pegar Lo que traemos De salida De la página rusa Ahora lo que tenemos Que hacer es Guardarlo En el formato XML Y en su versión De codificación Correcta Antes de guardarlo En nuestra memoria USB O pendrive Para eso Introducimos ya El pendrive En un USB De nuestra computadora Y procedemos A guardar el archivo Para guardarlo Tenemos que tener en cuenta Algunos detalles Desde el blog de notas En el cual estamos trabajando Vamos a ir A archivo Guardar como Y lo vamos a guardar En el directorio raíz De nuestra memoria USB Es decir No debe estar Dentro de ninguna carpeta Bien Una vez que identificamos El directorio raíz Vamos a guardarlo Con un nombre El que nosotros querramos Como por ejemplo TV O Links A la derecha Del nombre Que nosotros escribamos Debemos terminar Con .xml Nos queda El nombre del archivo .xml En el tipo Van a seleccionar Todos los archivos Esto es muy importante Para que el blog de notas No les guarde Otra extensión Al final Que no sea La que nosotros pusimos .xml Acá abajo En codificación Debemos Guardar Como UTF-8 Y ahora si Antes de guardar Hacemos un repaso El nombre que nosotros querramos .xml En tipo Todos los archivos Codificación UTF-8 Y ahora si Le damos En guardar Ahora si Abrimos nuestra memoria El directorio raíz Y tenemos Y tenemos Nuestros archivos Que teníamos Con anterioridad En nuestro pendrive Y le sumamos El que acabamos de guardar Si tienen Windows 7 Lo van a ver Con este icono Correspondiente Al formato Xml Bien Y esos serían Todos los pasos Que ustedes deben seguir Para tener Sus propias listas De reproducción Con sus propios canales Recuerden que Esta lista de reproducción Que acabamos de crear Es perfectamente Reproducible A través del Seyor Turk Que mostraba En la parte 2 De esta serie de videos Simplemente Ustedes Lo que deben hacer Es introducir El pendrive En un puerto USB De nuestro televisor Smart Samsung Abren la aplicación Seyor Turk Se van al apartado 9 Donde dice USB Con el símbolo De USB Y cuando ingresen ahí Si todo funcionó Correctamente Deberían ver La lista de canales Enumerados De manera que Si ustedes Trabajaron con 3 canales Como hice yo En este ejemplo Deberían ver Solamente 3 canales Y cuando hacen Clic sobre cualquiera De esos 3 Si el enlace Funcionaba Deberían ver En pantalla completa El streaming O la reproducción De ese canal A partir de acá Quedan ustedes Que vayan buscando Los diferentes sitios En donde encontrar Esos enlaces Recuerden que Facebook También tiene grupos En los que los usuarios Van publicando Enlaces actualizados En el caso De que ustedes Una vez que hicieron todo Reproducen los canales Y pasado una cierta cantidad De días Algunos canales Dejan de funcionar Entonces Deben proceder A reemplazar Esos links Por links Actualizados Que si funcionen Realizando Los mismos pasos Que mostré En este video Bien Eso fue todo Espero que les haya servido Y sobre todo Que se haya entendido De todas maneras Cualquier consulta O duda Que tengan Ya saben Me la pueden hacer Acá abajo En la parte de comentarios De este video O bien Visitan www.logic.net Acá abajo Les dejo el link Para que se suscriban A mi canal de YouTube Y por acá arriba Les dejo Tanto la parte 1 Como la parte 2 De esta serie de videos Relacionado con Aplicaciones No oficiales En televisores Smart De la marca Samsung Espero que les haya servido Un saludo a todos los seguidores Y nos vemos En nuestro próximo video ¡Suscríbete al canal!